¡Ay, no más! Soy por fuerza y alegría, soy tristeza y desengaño Soy por fuerza y alegría, soy tristeza y desengaño A mí me están matando los años y no me confondo todavía A mí me están matando los años y no me confondo todavía Oye soledad, amiga del silencio, ¿por qué no vienes y calma mi pena? Que mi alma está llena de horribles tormentos ¿Por qué no vienes y calma mi pena? Que mi alma está llena de horribles tormentos Soy un hombre solitario, confundido en mis lamentos Soy un hombre solitario, confundido en mis lamentos Soy como esos cóndores que el tiempo lo va convirtiendo en legendario Soy como esos cóndores que el tiempo lo va convirtiendo en legendario Oye soledad, amiga del silencio, ¿por qué no vienes y calma mi pena? Que mi alma está llena de horribles tormentos ¿Por qué no vienes y calma mi pena? Que mi alma está llena de horribles tormentos ¿Por qué no vienes y calma mi pena? Oye, amiga del silencio, ¿por qué no vienes y calma mi pena? Oye, amiga del silencio, ¿por qué no vienes y calma mi pena? Oye, amiga del silencio, ¿por qué no vienes y calma mi pena? Como te quiero Oye, amiga del silencio, ¿por qué no vienes y calma mi pena? Que mi alma está llena de horribles tormentos ¿Por qué no vienes y calma mi pena? Que mi alma está llena de horribles tormentos ¿Por qué no vienes y calma mi pena? ¡Susclastic! ¡Horribles tormentos! WS夢 de puta Gracias.